1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 Ay yo que había puesto en ella mi vida Yo que había puesto en ella mi amor Yo que había puesto en ella mi vida Yo que había puesto en ella mi amor Hoy solo tengo y el alma dolida Tiene el recuerdo como una ilusión Hoy solo tengo y el alma dolida Tiene el recuerdo como una ilusión Por mentirosa te voy a olvidar Por mentirosa no te quiero más Por mentirosa no te quiero más Por mentirosa te voy a olvidar Por mentirosita te voy a olvidar Por mentirosa no te quiero más Y curiosamente se fue madrugada como corriéndola en la luz del sol Y curiosamente se fue madrugada como corriéndola en la luz del sol Y no me di cuenta, no me dijo nada bonita rosa la que di amor Y no me di cuenta, no me dijo nada bonita rosa la que di amor Por mentirosa te voy a olvidar Por mentirosa no te quiero más Por mentirosa no te quiero más Por mentirosa te voy a olvidar Por mentirosita te voy a olvidar Por mentirosa no te quiero... Dame de lo que tú tienes, yo te daré lo que tengo Un amor grande rocote que no me cabe en el pecho El que vino en la escuelita y el perro de Taroguán La fiesta de San Antonio y un rosario en Navidad Todo esto yo te daría con tal de que me quisiera Chinita, voy a cacuna, vecina de mi vereda Todo esto yo te daría con tal de que me quisiera Chinita, voy a cacuna, vecina de mi vereda Dámeme lo que tú tienes, yo te daré lo que tengo Un amor grande rocote que no me cabe en el pecho El bueno de lado a lado, la casa municipal Y un alcalde de mentiras porque no tengo mamás ahí Todo esto yo te daría con tal de que me quisiera Chinita, voy a cacuna, vecina de mi vereda Todo esto yo te daría con tal de que me quisiera Chinita, voy a cacuna, vecina de mi vereda Reviso ¡Ay! ¡Bella veloza! ¡Gracias! Un homenaje para el papá de la que arranca Dame de lo que tú tienes, yo te daré lo que tengo Un amor grande rocote que no me cabe en el pecho Una estrella de color y un lucero de cristal Una parejita canta es porque no tengo mamás ahí Todo esto yo te daría con tal de que me quisiera Chinita, voy a cacuna, vecina de mi vereda Todo esto yo te daría con tal de que me quisiera Chinita, voy a cacuna, vecina de mi vereda Todo esto yo te daría con tal de que me quisiera Chinita, voy a cacuna, vecina de mi vereda Todos los sueños te daría con tal de que me quisiera Chinita Boyacacuna, vecina de mi vereda Todos los sueños te daría con tal de que me quisiera Chinita Boyacacuna, vecina de mi vereda